Muy buenos días, este es un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted en este lunes que va iniciando en esta semana de mayo. Dios les siga bendiciendo, Dios les siga acompañando, que en sus proyectos Dios les siga dando la fuerza, la fe, la esperanza para seguir caminando de acuerdo al propósito que Dios tenga para su vida. Hoy este tema se llama La Canción de Violeta. Está tomado del estudio de Filipenses de 1, capítulo 1, del 21 al 26. Yo lo voy a retomar desde el 20 para tomar todo el contexto. Dice la palabra de Dios, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré vergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado, Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. La palabra de Dios aquí nos dice, aquí Pablo nos está diciendo que para él lo importante es lo que Dios quiere en su voluntad. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que tanto el vivir tiene un sentido positivo, tiene un sentido de seguir en la obra, tiene un sentido para el beneficio de lo que es servir a Cristo en esta tierra. Pero que también si Dios en algún momento nos lleva, pues también es la misma alegría, es el mismo sentir, ahora con más alegría, el irnos para ver a Cristo. Porque aquí, si ustedes ven, Pablo dice, ¿verdad? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Claro que siempre va a ser mucho mejor ir con Cristo, ir y estar con Cristo, ¿verdad? Pero también, sí por provecho de la obra y de a las personas que estamos sirviendo, Dios nos permite estar un tiempo más aquí, podremos servirle con amor, y podremos, por eso, vivir de acuerdo al propósito que Cristo puso en nuestras vidas. Por eso dice la palabra de Dios, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir, mientras pueda servir en la obra, perfecto. Y si muero y voy a Cristo, mucho mejor, porque habré terminado la obra, habré terminado mi camino, habré terminado la carrera, ¿verdad? Dando siempre la batalla de la fe, para poder ver el galardón que Cristo tiene preparado para mí. Eso es lo que verdaderamente está diciendo la palabra, ¿verdad? Siempre esto será hermoso. El versículo guía está en el versículo 23 y 24, que dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. En el versículo 23 y 24. El estudio que hoy estamos leyendo dice lo siguiente. Una anciana llamada Violeta estaba sentada sobre su cama en una enfermería y sonrió cuando unos adolescentes fueron a visitarla. El aire caliente del mediodía abatía sin tregua, pero ella no se quejaba. En cambio sonrió de oreja a oreja y cantó, voy corriendo, brincando, santando y alabando al Señor. Mientras cantaba, agitaba los brazos como si estuviera corriendo. Los ojos de los que la rodeaban se llenaron de lágrimas, porque Violeta no tenía piernas. Estaba cantando porque, según ella, en el cielo tendrá piernas para correr. El gozo y la expectativa de Violeta sobre el cielo le añaden un nuevo vigor a las palabras de Pablo en Filipenses 1. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo ese deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Todos enfrentamos momentos difíciles que pueden hacer que anhelemos la promesa del alivio celestial. Pero así como Violeta se goza a pesar de sus circunstancias actuales, nosotros también podemos seguir corriendo, brincando, saltando y alabando al Señor, tanto por la vida abundante que nos da aquí, como por el gozo supremo que nos espera. Señor, cuando pase por momentos difíciles, ayúdame a encontrar gozo. Cuando Dios nos da un nuevo comienzo, descubrimos una alegría incensante. Nosotros podemos pasar tiempos difíciles. Yo no sé qué esté pasando usted en estos momentos. Qué problemas, qué crisis, qué situaciones esté viviendo. Pero lo que sí sé es que Cristo tiene una promesa de bendición y de amor para usted. Que quiere que usted viva en gozo, que usted quiera que viva en amor y en paz en esta tierra con la bendición. Si usted recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador y lo tiene en su corazón y en su vida, y el Espíritu Santo reina en usted para dirigirlo, exhortarlo, para instruirlo, entonces, entonces estará cumpliendo con la promesa que Dios le quiere dar de bendición. Y estará además usted seguro de que tendrá una vida eterna y podrá decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque cuando tenemos la seguridad del destino al que vamos, no importa cuándo usted muera, no importa cuándo lo tome Dios, no le va a dar miedo. Lo que va a sentir usted es que una alegría de poder estar con el Creador y poder estar con nuestro Señor Jesucristo, sirviéndole, bendiciéndole, amándole y alabándole todo el tiempo. Esa es la alegría que nosotros tenemos. La alegría de vivir aquí sirviendo al Señor, de ir y llevar la palabra, de predicar de su amor, para que usted pueda conocerlo y usted pueda un día rendirse ante Él y predicar de los milagros y las maravillas que hace en su vida para que alguien más pueda reconocer y conocer y reconciliarse con Dios. Eso es lo que venimos a hacer. Eso es lo que nos da alegría. Esa es la alegría que tenía Pablo de estar viviendo todavía, pero más alegría todavía el día que nos lleve, sabiendo que hemos cumplido la batalla y que Dios nos ha perfeccionado hasta ese momento. Que Dios le bendiga. Este fue un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted. Que Dios le acompañe hoy y siempre en el nombre de Jesús. Así sea. Amén.